Voy a cantar un corrido de un hombre que fue minero No corrieron del trabajo, le robaron su dinero Por no darle los seis meses, lo criminaron ratero Ese fue Tino Nevares, el famoso barretero Mineral de Tayotita, del estado de Durango Tino conquistó a su gente y se pagó por su mano Porque le habían prometido que le pagaran muy caro Que respetaran las leyes, el trabajo era sagrado En una estatua a las minas, Tino Nevares robaba Cuando llegaron las fuerzas, del general Jesús allá Diciendo que se rindieran, porque si no los mataban Era orden media del centro, para que lo apucinara Tino Nevares contesta, pues yo no soy tu cordero Tu apaciguaste al culichin, le diste muerte al gastero Llevaste preso al gitano, siendo mi fiel compañero Conmigo será el marazón, antes de ser prisionero Se agarraron las balazones, las metrarias funcionaban Tino contestaba el juego, con pura tonso y escuadra Se burlaba de la gente, del general Jesús allá Lima de Nuestra Señora, Gonzala y otros lugares Donde se vieron los sellos, de Florentino Nevares Donde quedaron tirados, rebeldes y federales Tino escapó por la sierra, en compañía de un compadre